¡Hola gente! ¡Bienvenidos al mundo de roba! Aquí seguimos, Tomb Raider en Egipto, Santuario del Eskion Ya, el tercer y último nivel de Egipto, donde encontraremos el último Eskion Vale, hemos cogido la munición de Magnum, vemos aquí lo que tenemos que hacer, los objetivos son conseguir El objetivo de aquí, que es un escarabajo azul, que no lo tenemos Para abrir esta verga que nos llevará al Santuario del Eskion Ahí vemos que hay un botiquín grande y munición de Magnum Ahí también, ahí a la derecha, munición de Magnum Que hay aquí en esta verga, aquí está, el objeto que tenemos que encontrar es escarabajo azulado Vamos a coger esa munición de Magnum Y nos la vamos a poner la Magnum, porque se aparecieron problemas Este es un nivel exigente, es un nivel duro Cuesta, la verdad Así que vamos allá, vamos a descubrir los nuevos enemigos Ahí vienen, cuidado con estos bichos rojos Es esta especie de momias sin vendas Me parece que igual tienen los mismos movimientos que las momias Vale, se se va hacia arriba Nos hemos perdido, como la Magnum caen rápido Hay que eliminarlos cuanto antes Ahí está, perfecto Explotan encima al morir Vale, guardamos el arma, la tenemos equipada de momento Vale, vamos a subir Perfecto Ahí, un pasito para atrás Cogemos estas Magnum Perfecto Vale, las de Magnum Vamos a subir Vamos a salir ahora a la zona principal Donde se va a desarrollar la mayor parte de este nivel Aquí está Y ahora os daréis cuenta de donde hemos salido Vamos a subir A esta plataforma Vamos a coger un botiquín aquí que hay Un botiquín grande Damos la vuelta Seguimos y vemos que estamos ahí, ¿veis? Parece una esfinge, ¿no? De espaldas Pues sí, no estáis equivocados Entonces es una esfinge Arriba hay Un hueco ahí, ¿lo veis? Cuando se puede poner un banco Vamos a subir ahora arriba Pero previamente, antes de subir Quiero Encarcarme de algo por aquí Cuidado porque mira ¿Veis? Por aquí podemos bajar la esfinge O la vamos a ver bien Vamos a volver a subir inmediatamente Pero antes de nada Ahora veréis por qué quiero bajar Bajamos fuera aquí Porque vamos a volver a subir Ahí está Y ahí lo veis Un enemigo ahí a la derecha Izquierda, perdón Si tenemos pistols Porque estamos arriba Podemos dispararles aquí Vale Oh, oh Está disparando el bicho Increíble No recordaba que estos dispararon balas Vale, pues mira Aquí se ha quedado enganchado Perfecto Nos lo cargamos fácilmente Vale, y volvemos a subir Volvemos a subir Para que se enseñe desde arriba Y vamos a coger Un secret El primer secret De este nivel No sé si recuerdo alguno más No sé si alguno más Tampoco Pero yo sé Es el que seáis Muy importantes Así que Vale, ¿cómo subimos esta esfinge? Todavía no habéis visto la esfinge Pero ahora la veréis Vale Saltamos aquí Exacto Vamos a seguir subiendo Y aquí está La cabecita de la esfinge Estamos encima justo Ahí veis Donde hay que poner el ang Uno de ellos Y en la parte frontal También Vamos a bajar con cuidado Ahí veis Otra Y aquí veis La cabeza de la esfinge Increíble esta toma Y se ve perfecta Ahí está el segundo Aunque abre una compuerta Que está debajo justo De la esfinge Y que nos sirve Para continuar nuestra aventura Vale, vamos a ver Vamos a conseguir Ese secret que os decía Que es un poco controvertido Ese secret es un poco raro La verdad Para que os voy a engañar Y porque es raro Porque es controvertido Porque está en una plataforma invisible Que ahí la veis ¿No la veis? ¿Veis ese objeto negro? Pues ahí está El secret Así que vamos a ello Vamos a saltar a la locura Ahí está Saltamos al vacío No Ahí lo tenemos ¿Y qué es este secret? ¡Utsi! Esas ucis Y munición para ella Vale, estamos en una En una baldosa Invisible Tenemos que Intentar saltar allí Ahí Antes de que vengan esos bichos Ahí saltamos Vale ¡Upa! Me acabo de caer Vale Por aquí estamos bien Vamos a subir Tenemos seis bichos Voladores Increíble Esto es lo que pasa Por coger Esas ucis mágicas Vale Vamos a saltar pistols Lo tenemos aquí De momento no hacen nada Vamos a bajar Cuidado ¡Uuuh! Algo Y uno está ya Perfecto Vamos a hacer daños A su explosión Vale ¿Y el otro bicho Donde está? El otro volador Increíble Estos bichos Cuidado aquí Vale Lo veo volar Ahí está Mientras vuela No es peligroso Está volando por ahí Vale Ahí vais a una puerta De abajo Vamos a bajar Vamos a bajar Ya por aquí Mismo Ya querrá venir El volador A nosotros Vale Perfecto Cogemos esta munición De Magnum Y viene el volador Cuidado ¿Dónde está? Escucha ahí sus alitas Vale Vamos a coger la munición Antes Y vamos a por el volador ¿Dónde está? Increíble esta música Brutal Vale Ahí está el volador Vamos a dispararle En el estilo chulo Lo ponemos Giramos Ahí está Nos puede acernar el volador Vale Venga volador Ahí está Cae por fin Con las pistols Perfecto Pues vamos a poner Magnum Porque él Los enemigos Los ventanos Llamas encima Vamos a ver Esta puerta Que os decía De la esfinge Debajo Justo ahí la veis Ahí está Vale ¿Qué cogemos? Antes de nada La munición Esta Esta munición de Magnum Que hay aquí También Y vamos a subir Veis que alrededor Hay una serie De muros Y Columnas Que se pueden escalar Y subir Vamos a empezar Primero por las de la izquierda Perdón Por las de la derecha Tenemos que abrir Dos puertas Para conseguir Los dos Sanks Primero Primera parte Del nivel Es conseguir Los Sanks Una vez Consigamos Los Sanks Tenemos que conseguir Lo que os dije Antes Es cara abajo Azulado Para abrir La puerta A la verja Hacia el Santuario Del Esquion Donde se encuentra El tercero Y aquí tenemos Unos saltos Precisos También Salto grande Con agarre Aquí con cuidado Siempre gente Esta zona Es muy peligrosa Que cualquier salto Es mortal Mal lado Así que hacerlos bien Siempre coger Carrerilla Es fácil Jugar al final Tomb Raider Lo único que Siempre con mucha paciencia Y cuidado Siempre Y sobre todo Nervios de acero Para no fallar En los botones Vale Seguimos aquí Cuidado Porque aquí se escucha Trampita Cuando nos vemos Delante de Dios Esperemos que cierre Y cuando abra Pasamos Ahí está Botiquín Mediano Aquí Perfecto Y aquí Seguimos Cuidado aquí Porque el camino Y se corta Así que Hay que tener Cuidado Pasitos Saltamos Y con un salto Largo Ya llegamos Perfectamente Primer Interruptor Y vamos a coger Ya las pistolas Porque Se avecina Tormenta Y os lo digo Ahora Y a lo lejos Lo veis Ese Bichejo Que viene por ahí Atormentarnos Vamos a matarlo Gracias para Ahí está Lara Venga vamos Ahí está Cae el bicho Perfecto Y enfrente De esto Veis que hay un botiquín Grande Vamos a saltar A él Así con salto Simple Caemos ya en medio Perfecto Pasito Y lo cogemos Por así De ahí no podemos volver Así que Vamos a saltar Por aquí No pasa nada Ahí Nos soltamos Justo aquí La derecha Ahí está Y aquí nos soltamos Y caemos Safe Caemos tranquilos No pasa nada Lara sigue bien Vale Hemos abierto La primera compuerta Vamos a abrir La segunda La que está abajo Vamos a hacerlo desde aquí Vamos a tener que subir aquí Vale Nos damos la vuelta Saltamos al frente Perfecto Aquí tenemos dos caminos Pero vamos a hacer por ahí Rápido Por aquí Por ahí enfrente Vamos a tardar más Así que Vamos a hacer un salto simple Con agarre Vale Ahora Vale Tenemos dos caminos posibles Podemos ir por aquí Vale Pero no va a ser necesario hacerlo Ya lo veréis Por aquí Estas balas de Magnum Voy a ver si hay algo más Antes de seguir No sé Algún objeto por aquí No Eso todo No lo vamos a saltar No lo vamos a volver Ya por aquí Ya lo veréis Luego Vale Seguimos por aquí arriba Como decía Aquí salto simple Para Vuelve en diagonal Vale Subimos por aquí ahora Ahí está Aquí nos damos un salto simple Ahora Y aquí hay que dar un salto largo Con agarre Ahí está La plataforma ya está alejada Ahí está Perfecto Y ahora ya Podemos subir aquí andando Sin problema O sea aquí arriba Atajamos Porque por el otro camino Iríamos Ahora os lo enseño Por ahí abajo ¿Veis? Hay unas balas de munición Había que ir por ahí abajo A donde está la derecha Subir todo Por ahí atrás Llegar por aquí atrás Pero bueno No hay nada Así que cogemos Estas balas de munición Que es lo único Que nos quedaba atrás Balas de munición Balas de magnum Que manía Decir balas de munición No sé por qué a veces Me sale eso Vale Cuidado aquí Hacer saltos también Siempre saltos simples Vamos a hacerlo aquí Perfecto Ahí está Y aquí otro queda Ahí está Ese salto simple Y aquí ya Llegamos bien Sin problema Y vamos a abrir Esta última palanca Aquí ya está Segunda palanca Que abre la otra puerta La puerta abajo Y cuidado Porque ya sabéis Que pasa Al abrir palancas No parecen cosas buenas Así que vamos a estar atentos Pistolas en mano Si no me equivoco Viene ahí Ahí lo viene Ahora Vale Ahora Venga Calla Me da Esa explosión Un poquito Vale Pues vamos a Pillar objetos Vamos a ir A la puerta Que se abrió arriba Y es como lo vamos a hacer Desde donde Vamos a ir desde aquí Que parece un salto arriesgado Pero Se puede hacer Perfecto Ahí está Cogemos balas aquí De escopeta Unos cartuchillos Vale Paso al frente Ahora Tenemos que hacer Un salto largo Con agarre Ahí Perfecto Agarre Genial Lara Increíble Vale Y aquí Que tenemos también Vamos andando ya Para no caernos Con calma Lara Prefiero ir andando Por aquí Balitas de escopeta También Y último salto Que vamos a dar aquí Vale Ahí está Pasito Con calma Gente Y saltamos largo Aquí Si agarra No hace falta Vale Ahora aquí Sí Que nos vamos a tirar Giramos Por eso os dije Que no hacía falta Ya pasar por aquí Vamos a ponernos más aquí Para caer En el borde Ahí está Para hacernos menos daño Aquí Perfecto Ahí estamos Genial Pues seguimos avanzando Ahora vamos hacia la compuerta La veis allí A la izquierda Ahora la pongo en mi cabeza Ahí está Ahí arriba Vale Voy a dar un pasito Para atrás Aquí Por si Se va un poquito Hacia adelante Y se cae Y se puede caer Por las Por las rampas Estas mortales Seguimos subiendo Otra vez ahora Vale Vamos a ir al otro lado No hay nada Eh No sé Vale Ahí damos un salto largo Para llegar ya Perfecto Vale Vamos a subir Se escuchan ahí Ruidos de arena Ruinos de monos Todavía Por donde Los dejamos ya A veces es el mismo audio Que en San Francis Poli Otras veces no Ahora ya cambia El audio de Egipto El viento El viento egipcio Sin sus sonidos de mono Es que yo no lo disfrutaba Tanto de pequeño Ya lo dije en otros vídeos En el audio ambiental Porque no lo escuchaba bien Con el CRT No tenía casco Ya que ya jugaba Con el volumen Igual bajito también Incluso Para no molestar en casa Vale Subimos Ya estamos llegando Ahí está Hemos llegado A esta puerta Perfecto Vale Ahora vamos a ir por aquí Ahí está Y empujamos este bloque No vamos a conseguir nada Solo se puede empujar una vez Para que no se haga de escalón Para subir Vale Pistolitas en mano Gente Vale Aunque aquí podemos cambiar de arma Aquí viene un enemigo Sorprendente Así que vamos a coger Bueno no es sorprendente Ya es conocido Y no es el Perillas Perillas está muerto Cogemos esta armita Vamos a esperarnos lo peor aquí Cuidado Y ahí Cuidado Ahí está Me destroza Cuidado Botiquín grande Ahí cae Dispalo de escopeta Cayó ese bicho Me arriesgué igual mucho Pero bueno Un botiquín grande Que nos comimos ahí A puntito de morir estuvimos Vale Y cogemos este Primera Y vamos a coger Primera Un botiquín Perdón Primer botiquín Un botiquín Cualquiera Configuramos Magnum Ahora Trasca la escopeta ¿Veis? El problema que tiene la escopeta Que es un poco lenta No te permite moverte mucho No lo utiliza mucho Como este enemigo Me gusta utilizarlo Sí porque ya es más lento Pero ya veis Es el daño que me hizo La verdad El siguiente lo voy a probar Si vemos otro Con pistolas Yo creo con Magnum Son más efectivas Yo creo que son más rápidas Al fin y al cabo Y apunta mejor Si te alejas un poquito Con la escopeta Chao Vale Por aquí Vamos a bajar ahora A ver Yo no lo paso para atrás Ahí Vale Ahí está Ahora Nos tiramos así Deslizamos Ahí no pasa nada Tranquilos No sé para qué me raye tanto Uf Escucha ahí una momia Cuidado No sé dónde está Pero parece que está Por aquí abajo Tiene pinta Ahí la está A mi derecha Aquí podemos Matarla con pistolas Yo creo Vamos a probar Está disparando ¿Eh? Aquí no me he dado Yo sí le doy a ella Increíble aquí este bug Vamos a matarla así Gratis yo creo o no A ver si cae De verdad A ver ¿Cuánto estoy disparando? Le sale sangre Ahí está ya Perfecto Increíble Esta muerte Muy cutre Pero mira Hay que ahorrar munición Así que otra vez Magnum Ahora No me fío Vale Deslizamos Hacia abajo Aquí Nos agarramos Y vamos a la segunda puerta La que se abrió aquí En el suelo Vale Aquí vamos Una rampita Vamos a bajar Esta rampa Ah sí Espaldas ¿Por qué? Pues para esto Para caer en esta grieta Y de esta manera Ya estar aquí arriba Que es por donde se continúa Aquí tenemos Munición de magnum Vale Y ¿Qué más hay por aquí? ¿El agua hay algo? No No veo nada No vamos a tirarnos Entonces Subimos por aquí arriba Vale Salto con agarre Salto con agarre Otra vez Y seguimos Vamos a bajar ahora Ahí Ahí está Vale Y aquí con cuidado Ahí está ¿Por qué vamos a bajar? Porque en esta agua Hay una llavecita Que necesitamos Si vamos a cogerla Perfecto Vamos a subir Ahí está Vale Un salto Aquí Quiero que con un salto Llegamos A ver Ahí está Aquí ya no Ya se adelanta un poquillo Justo desde el borde Sí que lo das Hecho Pero desde aquí ya no Vale Si no pues con el botón Calcado De acción Vale Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues Saltar a la barandilla Que está enfrente Así que hay que hacer un salto Con agarre Al final De la Ahí Perfecto Vale Y vamos a abrir esta puerta Vamos a escoger Magnu No La Magnu no las quiere Vamos a coger escopeta otra vez Vamos a ir con escopeta Que nos han dado munición No Ahora no la quiero coger Pero sí voy a abrir esta puerta Con esta Gold Key Gold Key Perdón En inglés Me voy a mal acostumbrar A hablar muy mal inglés A responder mal Vale Y aquí empezamos Salimos Increíble Uh Y cae con esta escopeta Increíble Que bien manejada Estuvo ahí la escopeta Pues sí que podemos disparar bien Hace daño Vale Cogemos este Ang Recuperamos Bueno que no vimos la sucia Todo esto Y las tenemos Tenemos 700 balas De esta sucia Increíble Mi arma favorita Sobre todo Increíble Yo creo La más mortífera La más rápida La más top Vamos de ton red No la vamos a usar ahora Porque Queremos ahorrar balas Para más adelante Tenemos la magnum Que es muy potente Tenemos escopeta Que también es bastante bestia Ya lo visteis Y seguimos avanzando Vale Ya hemos conseguido los dos ang Tenemos que ponerlos En la cabeza ahora De la esfinge Para seguir adelante Nos tiramos al agua Tenemos que volver Por donde No hay otra salida Por donde entramos Vale Saltamos Vale Y aquí volvemos A saltar Ahí está Perfecto Nos tiramos otra vez Al agua Ahora sí Nos queda otra Opa Vamos allá Vamos a revisar Igualmente Por aquí no había visto No hay nada Para que los Quedéis tranquilos Más buscones Así que os gusta Encontrar todo Y explorar A mí también Pero bueno Yo ton red Lo tengo muy sabido Bastante No sé todo Obviamente Pero bastante Sí Bastante conocido Sí que hay secrets Que todavía no he alcanzado De conocer Ni he visto Pero bueno Algún día Me propondré Hacerlo enterito Con todos los secrets Vale Seguimos Explorando Tenemos que subir A la esfinge Pistolas arriba Por si acaso Por aquí podemos subir Igual ya Vale Aquí Un pasillo Vale Por aquí otro No sé si aquí Tenemos acceso No No podemos subir Desde este lado Tenemos que hacerlo Desde el otro Sí o sí Así que nos tiramos No me todo No vi ningún enemigo Está todo tranquilo Se han percatado Estos bichos De mi presencia De que he conseguido Los Shanks Mejor dicho De mi presencia Si se han percatado Ups ¿Qué he hecho ahí? He hecho un salto raro Vale Por aquí Si podemos subir Vale Aquí un trocito Que se ha caído Justo Que es perfecto Para subir Es que Tiene muchas casualidades Un juego de casualidades Tomb Raider Justo ahí La casualidad De que Hay unos huequecitos Y unos cuadraditos Justos De los que Lara Puede saltar Muy bien pensado Vale Es la suerte Es un juego azaroso Lara estaba en el elegida Para esto Para hacer esta labor De encontrar los Esquion Sin duda Si el destino lo muestra Vale Subimos Estamos de arriba Claro Ya nada Vamos a poner El primer Ankh Aquí ya Ahí está Vale Primer Ankh Y nos queda El segundo Ankh De momento La puerta sigue cerrada Vale Cuidado Así nos tiramos Entonces Te puedes pasar de largo Y te caes Por la cabeza De la Esfinge Y no es agradable Vale Segundo Ankh Ahí está Perfecto Ahora si se abre La puerta Así que solo tenemos que bajar Otra vez de aquí Con cuidado Eso sí Como os decía Volvemos Por aquí Nos giramos Vamos cayendo hacia abajo Ahí Perfecto Vale Aquí con cuidado Cien más aquí Para no caernos O sea Para no caernos Para no hacernos daño Vale ¿Dónde podemos caer? Ya por aquí mismo Por esta zona Aquí Ahí está Rampita Cuidado Perfecto Pistones de mano Por si hay enemigos Delante Si se ve alguno Tras abrir la puerta Esto no sabemos A dónde conduce esa puerta Vale Pues no No hay enemigos Aparte parece como una Cueva No hay nada ahí Vale Hay un hueco Vamos a Tirarnos así De espalditas Para explorar bien Uh Musiquita increíble también Y nos lanzamos al agua Patos Y una de las zonas Más espectaculares Brutales Esa zona Increíble Esos dos dioses aquí Vale Vamos a coger Antes de nada Esos objetos Aquí tenemos Munición de escopeta Y Aquí hay munición De uzi Por aquí Había visto Sí Vale Perfecto ¿Qué más tenemos Por aquí? Vale ¿Veis? Esa zona Es enorme Es gigante Vamos a subir arriba A coger aire Y la vamos desde arriba Vale Ahí estamos Subimos a la superficie Vale Nuestro objetivo Pues Hay que Bajar el agua Pues ¿Por qué? Porque hay que dar una palanquita Que está aquí En este brazo A este muñeco Pero ¿Cómo? Bajamos el agua ¿Cómo vamos a conseguir Todo esto? Pues Por aquí vamos A los pies De este muñeco Aquí hay una palanca Que es difícil de ver La verdad Pero bueno Madera Este mecanismo oculto Que nos traga Uh Directamente No nos deja hacer nada No hay nadie abajo ¿Qué pasa? Eh ¿Dónde nos traga? Nos está succionando Hacia aquí Perfecto Estamos en mano Por si acaso No veo a nadie Nos ha tragado aquí En esta zona Que no hay nada En el suelo Subimos a este bloque Vale ¿Qué tenemos aquí? Vamos a saltar aquí ahora Salto con agarre Ahí está Perfecto Salto ahora hacia aquí Hacia la derecha Carrerilla y salto Con agarre Ahí está Genial Y ya estamos Vale Perfecto Es que ha pasado ¿Dónde estamos ahora? Vale Aquí hay que tener cuidado Nos acercamos antes Aquí con Con No nos tiramos por ahí Porque caemos Eh Es esa zona Y Eh Estamos en las alturas Sabemos que zona es Pero hay un enemigo Que vamos a acabar antes Con él aquí Vamos a esperar Que se mueva Que aparezca Va a ser tedioso Esperar por él Pero es lo más aconsejable ¿Por qué? Si nos tira de ahí Estamos muertos Ahí ya está Vamos a girarnos ahora Hacia aquí Dale Ahí le queda poquito ya Venga vamos Voy a haberlo hecho con la magnum Para terminar ya Pero bueno Arramos también munición Vale Ahí está Venga Dale que a poquito Este hombre O esta mujer O esto es lo que sea Esta cosa Este gremlin volador Vale Tiene que volver a aparecer Ahora por aquí Se está haciendo su ruta Es una ruta Predirecta Ahí está Vale Ahora vuelve Vale Venga Ahí está Está ya por fin Y ahora sí Con cuidado Y aquí estamos ¿Veis en qué zona estamos? La zona otra vez De estos dioses Estas esculturas gigantes Vale Hemos bajado el agua Como os dije Ahora sí que tenemos Posibilidad de darle esa palanca Que antes no podíamos Pero Ojo Con mucho cuidado A la hora de bajar Ahora por aquí Vale Vale Por aquí Podemos hacerlo Bajamos Perfecto Vale ¿Qué más? ¿Dónde bajamos ahora? Vale ¿Veis? Ahí esa Ahí aquí Dos plataformas Vamos a utilizarla Vamos a saltar Ahí Ahí está Perfecto Ups Me pareció De aquí No hay nada Estamos encima De una de ellas Ahora Estábamos buceando Vale Nos tiramos Por aquí Con tranquilidad Vamos a soltarnos Aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Que aquí nos matamos Yo creo Lo ideal sería Tirarnos al agua Es que ahí veo Como algo Oculto Hay un botiquín Ahí oculto Yo lo estoy viendo Detrás de la oreja De este bicho Hay un botiquín Ahí Ahí lo veis Increíble Ahí lo está Los inventos míos Este botiquín El cómo se coge Sí que es un misterio Pero ahí lo está Ahí lo está El botiquín ¿Cómo se coge? No lo sé Ni me interesa ahora Vale ¿Por dónde podemos bajar? Vamos a ver bien la zona Antes de seguir Vale Votiquín bugueado Aquí también quedamos Bastante 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 Alto Y en el pico Del bicho No Nos vamos a caer No nos deja ya El juego Es que lo que más safe Se me ocurre Es esto por aquí No queda otra Por aquí A ver Y volver a agarrarnos aquí No hay problema Vale Perfecto Soltamos aquí También Uf Por aquí ya la altura Es más Pendenciera Vale Vamos a saltar Esa plataforma De ahí Paso para atrás Uf Menos mal que lo di Porque me iba Me iba a las rocas Chao Lara Para aquí Con cuidado Vale Bajamos Perfecto Hemos bajado ya Perfectamente Y tenemos la palanca Ya disponible Así que vamos a darle Vale Ups Vale Damos Y abrimos La compuerta Que están a los pies Del otro ser Del otro ser Volvemos Vamos a bajar Voy a configurar Las Magrum Para No sabemos lo que va a pasar Cuando Salgamos del agua Bueno De momento No las configuro Ya veis Que sigue con las pistolas Vale Aquí esto Aquí abajo No hay nada No hay ninguna Ninguna corriente Que nos lleva Como en el otro caso Vale Subimos Ahora si Ahí Se enfunda Ya las Magnum Cuidado aquí Porque puede Pero me suena Este pasillo Me suena Vale Perfecto Seguimos Vale Aquí van las De Magnum Genial Vamos a cogerlas Ahí está Seguimos subiendo Aquí nos encontramos Nada más Otra vez Está muy bajo Esto Hay que subir Mucho Seguimos Subiendo Estábamos muy abajo Vamos a subir Bastante Vale Otra vez Yo voy viendo Cada esquina Siempre lo que hay Aquí Más balas De Magnum Puede haber una trampa Si nunca se sabe Un enemigo Debo ir con las pistolas Arriba Por si acaso Vale Nada Seguimos subiendo Increíble Esto Para aquí está Gente Increíble Hemos encontrado Lo que nos necesitaba Nos hacía falta Lo que necesitábamos Este Escarabajo Azul Y ahora cuidado Porque la cosa Se pone caliente Tienen enemigos Escucháis Ahí Son minotauros Perdón Centauros De estos A caballo Hay perros También Cuidado Uff Uff Casero Más de destrozar Botequín Pequeño Por si acaso Se pone calentito Hay más enemigos Otro perro Cuidado Uuuh 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 D hardness Bota a este perro. Cae también. ¡Fua! No es más que me toque el botiquín. Están perroquics. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Vamos! Así es perfecto para eliminarlo desde esta zona. Así saltando. ¡Ahí está! ¡Fua! Me hizo daño, ¿eh? Me hizo daño el hombre. O el bicho ese, mejor dicho. Voy a tomar otro botiquín pequeño porque... Lo han hecho ahí. Vale, utilizamos ese escarabab. Perfecto. Estos botiquines tenemos suficientes. Así que no tenemos que preocuparnos en utilizarnos. Nos van a sobrar. Vale, aquí cogemos este grande y estas municiones. Vale, aquí cuidado a la hora de bajar. Ahí está. No pasa nada. Pensé que había un hueco ahí. Me asusté pensando que había una trampa. Vale, subimos por aquí. Vemos aquí. Ahí lo está. Lo que yo quería ver. Este santuario de Neskion. Me está disparando. Alguien me está disparando. Vamos a por él. ¡Wow, wow, wow! ¡Es Larson! Tenemos las Magnum. Suerte. ¡Ahí cae Larson! Ahora sí que se la hemos hecho. Chao Larson. Con su pistolita. Flojísima. Y aquí entró. No sabemos cómo estaba adentro. Cuando entró. Porque estaba la verja puesta. Este hombre sabía algo. Vale, pues yo creo que hicimos bien también tomar ese botiquín. Nos hubiera quitado un... Me hubiera dejado casi muertos. Y por si acaso. Pues mira. Vamos a explorar bien esta zona. A ver si hay algo. Hay una serie de tumbas aquí. Y de cosas. Pero nada de... Nada de Eskion. Vale, sí. ¡Ahí lo está el Eskion! Increíble. Me estoy viendo. No sé si hay algo más por aquí. Antes de cogerlo. Quiero explorar todo. Vale, no. Por este lado no hay nada. Y por este lado tampoco. Vamos a ver. Bueno, no me he visto. Igual sí. Me equivoco. Vale, no. No hay nada. Pues nada. Subimos ya al... A coger el Eskion, ¿no? Entonces. Quiero ver si bien estas alas. Que a veces hay secrets por aquí. De momento solo cogemos uno también. El de las uquis. El de las ucis. Uquis. ¿Qué digo de uquis? Pues vamos a por ese tercer y último Eskion. En poder de Lara ya los tres. Vamos a ver si lo cogemos. Increíble. Y ahí termina. Santuario de Leskion. 15 kills. 21 pickups. Y solo hay un secret. Pues solo hay un secret de secret. 31 minutos. 24 segundos duros. Y vamos a continuar porque ahora hay vídeo. Así que atentos, gente. Muy guapo este vídeo. Lara sale aquí. De ese Santuario de Leskion. Uy, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa gente? ¡Wow! 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 ¡Qué tal! ¡Natla! ¡Wow! Nos están quitando los Eskion. Nos quitaron las armas también. ¡Wow! Ya los tienen los tres Natla. ¡Wow! ¡Encima me quieren matar a Lara! Después de lo que ha hecho. ¡Wow! Increíble el niño ese con las UCI destrozando. No sabemos qué mal está esto. Pobre Lara. Me parece que se van. Con ese Mercedes. Que tela también para llevar un Mercedes por ahí. Por esas montañas. Y ahí saca nuestra aventurera. Su moto. Increíble, Lara. Las escenas más guapas, yo creo, de Tomb Raider. Está este intro. Este vídeo. No es un intro, perdón. Este vídeo. Es que a aquella le llamaba intros a todos. A cualquier vídeo. Muy full throttle. Me recuerda en algunos momentos. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Andando por la pared. ¡Vamos, Lara! Se conoce mejor Egipto que ellos. Ahí está el coche. Hay dos coches. Incluso un coche rojo también. Vale. Ahí está. El barco. Se escapa en barco. Lara no llega. Ya está bastante lejos de ellos. ¡Wow! Pero encuentran un sendero por ahí. ¡Vamos, Lara! ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Tranquilo. Lara planea en el aire. Increíble. El salto más largo que he visto en mi vida. Rapidísima, Lara. Ya se cuelan este barco. Bueno, pues aquí se mete en este compartimento, Lara. Y se va a echar una cestilla. Se la merece, la verdad. Mucho tiempo sin dormir. Desde tarde-noche. ¿Qué está pasando? Parece que se van ya. ¡Wow! Pues ahí se van. Nibler, esa isla del fondo. ¡Qué guapa! Y se va a tirar Lara. Este señor no se ha dado cuenta. Y aquí empieza el siguiente Nibler. Espero que os haya gustado. Este es el santuario del Eskion. Llegamos a las minas en Atla. Y hasta aquí hemos llegado. Gente, si os ha gustado el santuario del Eskion, dadle a me gusta. Y por favor, suscribiros al canal, al Mundo de Rock, donde vamos a seguir con Tomb Raider. Ya para terminarlo, nos quedan tres niveles. Este y dos más. Y más aventuras vamos a tener. Seguiremos con Dragon Ball FighterZ. Seguiremos con Amoxianalysis el fin de semana. Con Rage of Ruff y muchas más otras aventuras, porque este mundo es enorme. Así que nada, gente. Un saludo grande desde el Mundo de Rock. ¡Gracias! ¡Gracias!